Desde temprano los niños se dieron cita para participar en el torneo. La emoción de los pequeños fue evidente tras escuchar que todos tendrían su pelota de baloncesto. Ningún niño hoy se va a ir sin una pelota de basquetbol. Y es que se trató del primer torneo de mini basquetbol 2019 que reunió a escuelas de baloncesto de los 14 departamentos del país que son parte del proyecto deportivo que busca intercambios de experiencias, conocimientos y mucha diversión a través de este apasionado deporte. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones que habrá muchos más centros educativos jugando en los torneos estudiantiles. Mucho más disciplinas deportivas participando y ejecutándose en el torneo estudiantil. Y con este cumplimos el segundo en América. Realmente han hecho un trabajo bárbaro, increíble para que ustedes estén acá. Y compartir esto también con muchos de ustedes padres para que sean felices. El presidente del INDES aseguró que esta actividad es parte de los atractivos para fomentar el deporte en los niños y prevenir la violencia. Los padres además aplaudieron estos encuentros. Nosotros venimos de Santana, venimos con el Liceo Latinoamericano, venimos con un grupo de 35 muchachos, pre-mini y mini. La verdad es que los basquetbolistas sean los mejores estudiantes y se colocan los mejores. Y no escogemos los mejores jugadores, sino que escogemos los mejores estudiantes. ¿Te gusta jugar a ti? Sí, me gusta jugar a básquetbol. ¿Cuánto tiempo ya nos hagan? Como seis años. Andamos apoyando al niño y a mi otro hijo para que jueguen en básquetbol porque sabemos la importancia del deporte en la vida de los niños. Y de verdad que estamos bien agradecidos. Con imágenes de Ricardo Tobar, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Gracias.